hola a todos mi nombre es Manu, como ya sabéis pertenezco a LFG y nos podéis encontrar en nuestro discord la comunidad Grial bueno qué deciros pues bueno estamos haciendo la serie de vídeos en los que os estamos exponiendo todos y cada uno de los tanques de World of Japan estamos con esta auténtica maravilla el STB1 el tanque mediano japonés el cual de verdad es un cañón impresionante me encanta este cañón de verdad me encanta es un estoy enamorado de este vehículo y de mi mujer evidentemente pero estoy súper enamorado de este vehículo y os voy a comentar un par de cositas probarlo si tenéis la ocasión y veréis que es un tanque que vale la pena un tanque acompañante de tanques pesados lo cual os va a funcionar de maravilla bueno en este vídeo al igual que el resto de los vídeos que estamos haciendo de tutoriales de los carros de World of Town os vamos a desglosar todo lo relacionado con las tripulaciones las habilidades las directivas los módulos municiones consumibles etcétera 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 y eso lo estamos haciendo y lo vamos a hacer con todos y cada uno de los tanques de World of Town vale pues venga vamos a empezar aquí tenemos el STB1 y vamos a empezar aquí a ir poniendo las tripulaciones para hacer las comparativas y ir viendo las distintas habilidades también os comento una cosita esto no es dogmático es decir cada uno sabe el rol que tiene y en base al rol que tiene cada uno tiene que adaptar el vehículo a su rol en tenerlo en cuenta y esto lo hacéis por medio de poner habilidades módulos y también municiones y también como no la directiva que también es importante entonces vamos a hablar comandante primero sí o sí la bombilleta la que os va a avisar si estáis pintado o no yo la segunda que pongo siempre es el comodín porque el comodín es una habilidad que tiene el comandante que es que si matan a alguno de los tripulantes el comandante sustituye al tripulante muerto pero también si va a atacar al comandante el comandante se sustituye se sustituye a sí mismo como lo hace no lo sé supongo que desde el vas allá llama a alguien que es a sí mismo y se sustituye porque otra explicación no tiene la verdad aparte la habilidad tercera que le pongo es hermanos de arma y se la pongo a todos a la vez lo estáis viendo en este caso aquí tuve una confusión de la puse antes tiene que ir aquí vale entonces al ponerla todos a la vez que es por un motivo muy simple cuando éste estaba que estaba completada no estaba activa porque para que se activen manos de armas tienen que estar en todos los miembros de la tripulación puesta vale y al 100% cuando está al 100% es cuando se activa y lo que te hace es que te aumenta el porcentaje de la habilidad de la tripulación y el porcentaje de las distintas habilidades mejor dicho de la experiencia y de las habilidades vale segundo es un carro mediano y es un carro mediano por tanto le hemos puesto el kit de reparaciones en en cuatro de los tripulantes porque porque aunque tengamos aquí el kit de reparaciones aquí abajo que de reparaciones lo utilizas una vez que lo has utilizado tienes que esperar un tiempo para poderlo volver a utilizar si te vuelven a traquear o tienes cualquier otro problema eso va a hacer que se te repare el vehículo mucho más rápido y es un carro mediano no es un carro pesado y vas a estar más expuesto por tanto es más fácil que te traqueo en segundo lugar le hemos puesto en quinto lugar hemos puesto el reconocimiento para que incremente el radio de visión es un carro que yo lo he preparado para que vaya acompañando a los carros pesados porque tiene un muy buen cañonazo vale muy buen cañonazo y que aproveche el cubrirse con los carros pesados el chasis y la torreta no está mal no es una torreta nada del otro mundo pero no está nada mal hay torretas mucho mejores y la verdad que funciona bastante 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 bien y ahora pues vamos a irnos al artillero el artillero la primera que le hemos metido es ojo mortal porque por un motivo muy simple ojo mortal lo que te hace es que te permite matar tripulantes y también destruir módulos pero siempre y cuando utilices la munición ap y la pcr y curiosamente este vehículo que funciona muy bien con ese tipo de munición además lo vais a ver abajo que la tenemos puesta a continuación le hemos metido esta otra que es disparo instantáneo el motivo es que te va a permitir que el carro con movimiento girando la torreta mejor dicho vas a tener más precisión el disparo se va a dispersar menos el de este de reparaciones y también le hemos puesto esta no es una habilidad que suelo utilizar mucho que es de el armero que lo que te permite es que el cañón aunque esté dañado pues funciona mejor vale básicamente esta medida en concreto es viable según va progresando no hace falta que está al 100% para que esté viable y como los carros japoneses tienen un pequeño problemita de incendios le hemos metido el mantenimiento preventivo vale si el mantenimiento preventivo porque esto te reduce considerablemente el tiempo en la posibilidad de incendiarse el motor también le hemos metido esta habilidad que la conocéis que es la que te permite que tu vehículo esté es la conducción todo terreno que te permite que tu vehículo el terreno no te afecte de forma negativa tan negativamente y también le hemos metido esta otra que es la de en la embragado y frenado lo cual te va a permitir que gire mucho más rápido el vehículo al mismo tiempo que el radio del giro será inferior en el kit de reparaciones como habéis visto que lo tiene puesto todos aquí tenéis el subidón de adrenalina que lo que te permite es que antes de que tu vehículo cuando tu vehículo esté a menos del 10% de vida la velocidad de la recarga va a ser va a ser superior y también le hemos metido el tema del extintor por lo que ya os he comentado antes de que es un vehículo que normalmente suele tener problemas de incendios vale pues venga no es que los tenga excesivamente vale no es el que más lo tiene que saber que los que más lo tienen suelen ser los carros franceses pero igualmente tiene sus problemas los que lo habéis probado y lo que los dos lo usáis sabéis a lo que me refiero vale ahora otra cosa que vamos a mirar sobre la tripulación es esto son las directivas y las directivas tienen una consecuencia que aquí vemos las directivas de los tanques estas son consumibles y se consumen con bonos y si la queréis poner fija tendréis que pagar bonos pero son para que se pongan de color morado y va a costar bastante más a esta no es a la que yo me quiero referir me quería ir a esto pero ya lo explicaba de una vez también y es una directiva que creo personalmente que os puede venir muy bien aquí en este vehículo en concreto pues bueno hay se puede decir que son básicamente tres pero de las tres me quedaría con una voy a empezar por hacer por los descartes y de esa forma me vais a entender primeramente el frenado con embrague esta te va a dar movilidad giro tal y cual cual está muy 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 bien pero no es la que pienso que podríais utilizar si lo utilizáis como acompañante de tanques la segunda pues esta que tenéis aquí y esta sabéis que es bueno funciona de escándalo porque estamos hablando que es el disparo instantáneo y el disparo instantáneo lo que te va a permitir es que con el giro de la torreta puedas tener mejor precisión que no tengas tanta dispersión del disparo pero a mí realmente la que yo creo que os puede valer más a este vehículo es esta otra que es la de marcha suave y el motivo es que en movimiento no vais a tener tanta dispersión en el disparo es decir al avanzar al avanzar y al retroceder no vais a tener tanta dispersión del disparo y para conseguir esto para conseguir no tener tanta dispersión en el disparo hemos hecho una cosita y es a la hora de montar los módulos del tanque vamos a ir a ellos en primer lugar siempre pongo si es un tanque cerrado la ventilación en primer lugar ¿por qué? porque me incrementa un 6% si la pongo en segundo lugar solo me incrementa un 5% así que la vuelvo a poner en primer lugar ¿vale? y esto que hace que me incrementa en la experiencia de la tripulación pero también en sus habilidades así que es necesario ponerlo en segundo lugar tenemos puesto la barra de recarga que nos reduce un 10% la recarga del cañón y en tercer lugar que es el motivo que os estoy hablando de no vas a estar en plan sniper sino vas a estar acompañando no eres un torretero porque no tienes torreta para eso pero si eres un vehículo que vas a estar asomando, disparando, asomando, disparando acompañando a los pesados y cubriéndote con el blindaje de los pesados entonces es el estabilizador vertical el cual va a permitir que se reduzca un 20% la dispersión de tu disparo y eso es muy importante que lo tenéis en cuenta ahora en cuanto a municiones pues en cuanto a municiones aquí tenéis lo que os he dicho antes las municiones con las cuales podéis utilizarla perfectamente y vais a poder destrozar módulos y vais a poder destrozar a tripulantes gracias a que tenéis esa habilidad puesta en la tripulación en el artillero que es ojo mortal pues nos vamos a municiones y aquí sí o sí, sí o sí y os lo aconsejo munición estándar, siempre, munición premium, meter un poco de munición premium y la munición explosiva, meterle munición explosiva sobre todo en este vehículo funciona de maravilla y no solamente porque funciona de maravilla sino porque a veces para resetear una base te encuentras un vehículo pesado muy duro como puede ser un Maus o un IS-7 el desgaste que le vas a provocar es impresionante el poder romper módulos y matar tripulantes y que tarde más tiempo en recargar y todo eso te va a dar una ventaja que lo vas a notar y por último los consumibles, bueno los consumibles sabéis que yo soy de Sota, Caballo y Rey y lo repito y quiero que os quedéis claro con esa idea, lo repito mucho en los vídeos Sota, Caballo y Rey, es decir, los tres módulos, los tres consumibles que utilizo que son Sota, Reparaciones, el Grande, Caballo, el Kit de Primeros Auxilios, el Grande y el Rey, el Kit de Extintor Automático sé que son más caros pero tened en cuenta, estáis jugando en Tier 10, no estáis jugando en Tier 4 entonces creo que es importante que vayáis con lo mejorcito de todo sí, hay gente que me dice, Manu, ¿y por qué no utilizas la alimentación cuando estás con los consumibles? bueno, es cierto que eso te da un 10% más de habilidad y bueno, podéis tomar la decisión que queráis tomar porque es vuestra cuenta y todo ese tema, ¿no? pero, ¿por qué lo sustituyes? sí, Manu, yo lo voy a sustituir por Reparaciones porque resulta que yo ya le tengo puesto Reparaciones a la Tripulación vale, si estoy de decisión, estoy de decisión sí, Manu, yo lo voy a cambiar por el Kit de Primeros Auxilios porque resulta que le he puesto el comodín al comandante vale, si estoy de decisión, estoy de decisión, no te lo voy a discutir no, Manu, yo lo voy a hacer por el Kit de Extintores Automático porque le tengo puesto Extintores a toda la Tripulación bueno, pues sí, es tu tanque, es tu cuenta cada uno puede tomar su decisión al fin y al cabo yo simplemente lo que trato de aquí es de hacer aquí una orientación para vosotros en lo que respecta a este tanque y al rol que le hemos puesto ¿vale? ahora, vamos a hacer una comparativa para que me entendáis porque me vais a decir ¡eh, Manu, es que hay mejores tanques que ese! cierto, la pura realidad, no te voy a mentir hay muchos mejores pero también tienes que tener en cuenta que a lo mejor para mí este tanque es una maravilla es el dios de los tanques no es así, ¿vale? no es así, hay tanques mejores para mí que este pero sí os voy a decir que para mí funciona de maravilla me encanta yo estoy, vamos, os he dicho me enamoré de este tanque y de mi mujer de mi mujer más que del tanque, evidentemente pero este tanque os va a funcionar de maravilla y os voy a decir el porqué si lo ponéis en comparativas para que sepáis primeramente qué rol es el que tenéis y en base al rol que tenéis buscar el tanque que se adapte a vuestro rol siempre os lo digo, hacerlo así primeramente el rol y después el tanque bueno, tengo un rol en este caso hemos buscado el rol de que eres un tanque mediano que te gusta ir acompañando a los pesados pero te gusta tener buena pegada no pegada buena, no, no muy buena pegada bueno, pues mirad aquí en cuanto a la pegada de este tanque ya lo está diciendo te hace un daño mayor que los tanques rusos que hemos puesto aquí hemos puesto una comparativa e incluso hemos puesto al chino en cuanto al tema del blindaje bueno, tampoco es tan mala si os ponéis a mirarlo es que básicamente el único que le supera es el T-62A perdón, el T-62A no el único que le supera en blindaje de la... sí, es el 121 en lo que tiene que ver el chasis y en lo que tiene que ver la torreta pues bueno, es un poquito menos dura pero tampoco es tan poco dura ¿entendéis? es un vehículo que la pegada es muy buena no tiene mala movilidad como estáis viendo ahí ¿vale? no tiene mala movilidad es cierto que la comparativa que hemos hecho aquí con los otros tanques tiene mejor movilidad pero es por eso por lo que os he puesto antes de que lo suyo es que este tanque vaya acompañando tanques pesados ¿eh? se podría decir que es el escudero y os va a funcionar muy muy bien os lo garantizo ¿eh? bueno compañeros como siempre os digo suscribiros a nuestro canal no lo olvidéis BanuLFG dejar vuestros comentarios en este vídeo uniros a todas nuestras redes sociales con las que dejamos abajo los enlaces y sobre todo no olvidéis pasaros por el Discord de la comunidad real tenemos ahí nuestro clan clan pelea servidor europeo si queréis uniros sin ningún problema vais a estar recibidos con los brazos abiertos y como no pasaros por allí y echamos unas partiditas y si no queréis echarte unas partidas sin problema nos vemos en el campo de batalla un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima compañeros